El desastre con los camarones que eligió y todo. Y miren, miren las que pensábamos que como la forma que iba a ser de la fe. ¿Quién, quién, quién? Miren, nosotros decíamos que era todo. Miren, algo que sí me admiré yo, ve. Algo que sí me admiré yo, que criticábamos a la Fátima, que no había puesto el maíz, que no sé qué, que no sé cuánto, que era un día antes. Imagínense el tercer lugar. Y también la chiquita. Yo pensé que el primer lugar no lo había. Ajá. ¿Sí estaba buena? ¿La probó usted? Era mínimo los puntos de diferencia, mira. Sí, sí, es que es poco. Desde el quinto, mira, 9.4, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.9. Chama, quiero darle muchas gracias a todas las personas que me apoyaron en esta graduación. La verdad es que me gradué de haber hecho perfectamente un aguachile y una ochata. Casi perfecto. Y también perfectísimo en haber hecho una ochata de arroz que ahora me gusta. La de arroz, la de morro no. La próxima misión va a ser que te guste esa. Así que muchas gracias, gente. Gracias, 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 gracias. Sí, gracias, señor Blanquita por ayudarme muchísimo. Gracias, Blanquita. Y a nosotros, Blanquita, le voy a mandar un mensaje la otra vez que lo tocan a nosotros, oiga. Muchas gracias. Y muchas gracias a los tutoriales de YouTube. Sí. Aunque no, yo también quiero darle las gracias a Blanquita, de verdad, muchísimas gracias. La sabe que la quiero mucho. I love you. Ay, también gracias a Paul por contestarme porque cuando le llamé rápido me contestó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La última. No, 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 no. No, no. Pero también. la decoración hace la diferente lo que te levantó bastante fue la decoración porque la verdad que te delusiste la decoración y sabe que otra ventaja tuviste que el agua chile se come así fría hasta si es posible un poquito con hielito y así por eso es que la tuya sabía bien en cambio todas las demás ya fría no sabe también por ejemplo de la nayeli se secó los chilaquiles estaban resecos la torta de la de la que ya estaba remojada la torta de la norma estaba reseca y remojada a la vez la de lo yo anda y la y la que ya se le consiguió como decía la norma decía que no me tocó la torta pero todos querían que le tocaran la torta igual que la yuca siento yo que estaba fácil el agua chile estaba fácil yo estuve cerca de llevarme el segundo lugar como el tercer lugar pero el pinche la escuadra el primero te hubiera llevado creo yo cuando cuando decían que esto no se diga y como ustedes saben que esto de los inútiles aunque te gusten las cosas uno hasta vomitaba porque no sirve entonces llegamos primero llega sapo va y por quedar bien con la chique en dice esto está bueno chicle el de panza el de panza si no pero esto está bueno esto está bueno entonces lo llamamos allá como buen hijo verdad le llamamos allá con la con la paja que tocábamos la campanita para reunión llegamos llamamos al sapo y le damos ir una parranda de y luego llegamos porque la que la torta la norma o sea a que no parezca que parecía una tortita así chiquita pero cuando se la vimos que andaba caminando allí le dimos una torta que se le marcaba una torta de a cinco libras y frankie lo confirmó yo ando con la norma cada rato y yo sé que la norma tiene una gran torta yo sé la vídeo entonces 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 después fuimos de la norma y le vimos la torta la bala de jamón la de aquella y la de aquella entonces dijo le pregunté igual porque él dijo es que la la de talda de chavo el 8 que le damos es así es mira se miraba buena esta no decía esta no y entonces dije yo este panado vaya le está diciendo que está buena y entonces le dije yo choco que decís que te gustó la torta de chavo el 8 es que si es así se miraba buena que cuando le dimos el gran parrandón empieza a hacerte la víctima ahí comenten ustedes les comenten ustedes que yo no he dicho eso yo he dicho la de la televisión del chavo del 8 también y lo ponemos lo ponemos a probar este solo de la de la fátima lo probó y dijo está más o menos digo o sea que le ha gustado si está bueno venga para acá campanita y le cayó la parranda si no estuvo a punto pero no no vaya entonces y así mira el colmo de los colos que cuando hicimos cuando empezamos pusimos la regla aunque le guste ustedes digan que no les gusta porque si no se va a llevar si por eso que le digo y si y si vemos el promedio como 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 ustedes pudieron ver si el che le saca promedio de suma los 13 puntas y lo divide entre 13 viene quedando como 8 8.5 o sea no están nada más los puntajes en cambio en cambio entre los entre los bichos que hicimos otra vez este choque de sección y un poquito más fresco también porque había estado un calvano a toda la vida y eso se pone el chiribisco mi mamá me dijo quiere los premios ya chicos o nos invitan a comer por lo que ganaron una comida mexicana o si papá y por favor no sea así no 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 sé entonces que los premios ya o después es que les pregunto fíjense porque si quieren más premios igual hay 100 dólares adicionales para retos de parte es que esto lo mandaron lo mandaron con chui con chui lo mandaron y él se llama al alex guzmán se llama el alex guzmán alex guzmán y él tiene un canal creo entonces él tiene un canal que se llama honduras 504 tv honduras 504 tv se llama el canal de él es el canal mi honduras 504 tv suscribirse y ahí tiene y ahí tiene ahí tiene varios videos ya miren eso son como y hasta short tiene también miren miren entonces él ha mandado 100 dólares para para retos así es de que si ustedes quieren los retos ahora lo hacemos ahora y si no lo hacemos otro día no sé cómo usted diga no sé vean ustedes qué dice la besi no yo porque quizás voy a estar cansadita si por si las mujeres están cansadas vas a llevar los hombres estamos al 100 comiditos y todo y pone de correr es que hay un reto especial que ya de por sí se van a ganar 10 uno y 10 el otro es en pareja un reto que así le dijo a chui este es un reto especial es que daba los trastes más rápido ah ya la regalé gané ya gané bueno aquí tomemos una decisión otro día yo con ganas de invertir y hacer plata y vos o sea que vos querés que lo hagamos ya claro va el diablo quiere ya en este momento usted no me hueva va yo no me huevo va si los hombres andamos comiditos viejo papá que andamos muertos cierto va y las niñas cómo andan bien porque si no andan al 100 pueden quedar los premios para hombres y ellos caen al reto claro claro claro